Cada vez que respiro Cada vez que camino Cada vez que respiro Cada vez que veo Siempre estoy pensando en ti Y ahora no tengo palabras Todo lo que sobra Es amor y lo tengo por ti Todo es por ti Así es por ti Cada vez que respiro Cada vez que camino Cada vez que te veo Se viene a mi mente lo que hemos vivido Cada vez que respiro Cada vez que camino Cada vez que te veo Recuerdo momentos que tengo contigo Cada vez que respiro Soy tuyo y cualquier camino No veo ni es por ti Cada vez que respiro Todo tiene sentido Y no encuentro un motivo Que me haga daño Que me haga daño Si tú estás conmigo Si siempre te tengo No hay tiempo suficiente No hay tiempo suficiente No me alcanza la vida Y esta vida no vivo sin ti Todo es por ti Así es por ti Cada vez que respiro Cada vez que respiro Cada vez que camino Cada vez que te veo Recuerdo momentos que tengo contigo Cada vez que respiro Soy tuyo y cualquier camino No veo ni es por ti Cada vez que respiro Cada vez que respiro Cada vez que respiro Cada vez que respiro Cada vez que te veo No se llene a mi mente Lo que hemos vivido Cada vez que respiro Cada vez que respiro Cada vez que respiro Cada vez que te veo Recuerdo momentos que tengo contigo Cada vez que respiro Soy tuyo y cualquier camino No veo ni es por ti Cada vez que respiro 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 Espíritu Gracias.